La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. El hombre al que más quise en la adolescencia fue mi hermano Pablo. Es muy normal que una niña se enamore de su padre o de sus hermanos, pero mi familia vio con malos ojos algo que se dio de la manera más inocente. Pablo, Pablo era un dios de guapesa, moreno, con el pelo rubio veteado por el sol y un lunar junto a la boca idéntico al mío. Éramos muy parecidos, pero cada quien en su tipo. Le decían el gato, porque tenía los ojos muy claros, casi casi amarillos. Cantaba y tocaba la guitarra como los mismísimos ángeles. A esa edad yo no sabía nada de tabús y mucho menos de prohibiciones, y estar cerca de mi hermano me parecía de lo más natural. El despertar de la adolescencia es una flor que se abre, y a esa edad el afecto brota del modo más natural. Pero mi madre se dio cuenta de que mis relaciones con Pablo no eran como la de todos mis hermanos, y comenzó a separarnos. Yo ya no podía estar mucho tiempo cerca de él, y me llenaba de coraje. Yo ya tampoco podía sentarme en sus piernas, o treparme en su espalda, porque ella se ponía furiosa. Los juegos que habían sido naturales en nuestra niñez, ahora ya no le gustaban. Primero, nos prohibió que saliéramos juntos al campo, y después convenció a mi padre de que internara a Pablo en el colegio militar. Como el director del colegio era amigo de mi padre, lo inscribió rápidamente, y Pablo se fue a vivir a México. En una de sus licencias vino a verme con su uniforme de cadete. Estaba tan guapo que me temblaron las piernas. Al verlo de militar pensé en buscarme a un muchacho como él, que tuviera su piel y sus ojos, pero que no fuera mi hermano. Era una tontería, porque el perfume del incesto no lo tiene otro amor. Poco después, nos llegó la noticia de que lo habían matado en el colegio militar. No quise ir a México a recoger el cuerpo con mi mamá. Las versiones sobre su muerte fueron contradictorias. Algunos cadetes dijeron que lo habían matado por la espalda en una práctica de tiro, pero que oficialmente las autoridades del colegio declararon que fue un suicidio. Mentira, yo nunca les creí. Pablo amaba demasiado la vida como para matarse. Lo que pasó fue que no les convenía revelar la verdad. Hubiera sido un desprestigio para el colegio. Pablo, yo caí en una depresión profunda, la primera de mi vida. Sin Pablo, todo se me nubló. Me daba tristeza salir al campo. Yo ya no quise volver a la fuente donde nos habíamos bañado juntos. Nunca he dejado de pensar en él. Recuerdo como una gran aventura el día que me invitó a subirme a una motocicleta y fuimos a un lugar de Guadalajara que se llama Los Colomos. Ahorita me veo apretada contra su espalda, cortando el viento a toda velocidad, como en el quiriego. ¡Gracias! ¡Gracias!